Wtf Bueno, ya estoy en un stream No se que esta pasando Se cayo el stream, pero bueno El plan seguiria haciendo el nudo Ir a Doems Abre las Cajas fuertes y ver si Logramos Conseguir un Flash Drive Que hace un rato Logramos conseguir uno Pero bueno, seguimos Necesitando el otro Asi que bueno Vamos a ver Si lo logramos, si tenemos Suerte y logramos conseguir El Flash Drive Logramos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 We don't need to fight, man. Bouncy no's the solution Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh fuck. Okay. 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 ¿Qué haces? ¿He just survived that hatchet? ¿Lo quedó? ¿Qué? 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 ¿What? ¿Oh! ¿Nom de herein? Bro, another player bro. He is such a joke. y 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 get kappa but what i just did was awesome i'm dehydrating now i need to fucking kill god damn it bro holy fuck we just wiped the whole server body okay 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 Y ya está. Bro, I don't even remember all my kills right now. I'm pretty sure I got the streamer snipe a few times when these reed. I just want these stocks. Oh shit, and they forgot another one behind. Trooper. 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 Drooper. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm getting the fuck out of here bro Well our mission was just going dorms We kill a dude in construction And then people just keep coming Oh shit, oh shit Imagine about to die this guy GG's GG's bro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 players guys 9 players game GG's GG's boys GG's CMDR CMDR Me acabo Me acabo de sacar una partida que va para YouTube Me acabo de hacer 9 kills yo solito en Customs Julio Yo creo que en time nossa fecharé es ir暴ей og跟什麼 Y sigressWhat the fuck Elveí el Easter Elveil O E defining D